La gente que hace de los caballeros, que la acaba de la policía de la policía de la policía, entonces le dije que si yo podía hacer que si acá el gobierno se hace un pueblo, si no, si no. Si no, si no, si no. No pasamos a los caballeros y los sacamos los caballeros. ¡Gracias!